¿Qué le enseñe? ¿Qué le enseñe? ¡Uy! ¡El calzón! ¡Salió volando el calzón! ¡Salió volando el calzón! ¡Salió volando el calzón! cenar pero primero hay que echarle gasolina porque que nos va a trasladar que nos va a transportar y sin el gas pero bueno si no pero bueno en el bus pero no aquí estamos listos preparados se la nota la navidad con los gorros del niño dios con los gorros si el gorro mediado al lado suyo al lado izquierdo nosotros he venido a nuestro canal gente hermosa estamos bien agradecidos de más adelante es perfecto exacto gracias estamos muy agradecidos por los comentarios tan bonitos y positivos que recibimos las pocas personas que los siguen en los comentarios que nos dejan estoy bien agradecidártelos hola 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 al Come here, give me this. Give me this. Let me tell you something. It's such a good day today. We're eating fried chicken. You hear me? But Salvadorian style. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm going to imitate my mom. I'm going to imitate her. Hello, my people. And as you can see, we're eating. We're eating. Salvadorian. Pollo campero. A la gran pucha. How are you? A la gran pucha. We're going to enjoy the campero. As we can see. He's with my house. Everybody's taking it. Yes, that's what I told you. See? Salude. Moving on next. We are always waiting to do things already. We are always waiting to go wait. elenor, right? We're always waiting to do things. We have always waiting to prices... That's not Mustard. We? We are serving each other's meals. Oh yeah. Ahorita vamos a cenar en familia y a orar en familia. Estamos bien felices. Esos días, esta semana hemos convivido con mi mamá bastante. Y con mi hijo. Ahorita Junior sigue en vacaciones. Tentra hasta enero 9 de vacaciones. ¿Enero 9? Enero 9. Yo pensé que era el 6. No, no, no. El 6 de enero es Reyes. El día es Reyes. ¿Sirvas el pollo, mami? Sí, pero no sé qué agarrar porque está encima ahí una pechuga. Agarre pechuga, mi amor. Gracias. Qué rico. Entonces, tienes reyes, pero no reyes frescas. Bueno, provecho. Rumbo a la casita. ¿Cómo le gustó el pollo salvadoreño, Jani? Está rica, más alirarla porque al hermano yo comí pollo. Ahora pollo trae alirarlas. Feliz noche. Felicidades. Feliz año. Estuvo riquísimo. Junior siempre dice que es Black Dorian. Pollo. Frito. ¿Verdad, Junior? Pollo frito, pero salvadoreño. La pasamos bonita con mi mami. Me gusta cuando anda con nosotros. Flaco. No vas a hablar atrás de ella. Son casi las 11 y los otros teniendo un paris aquí. Sí, aquí traemos regalos. Traemos regalos. Se me da a mi hermano. Suavecito. Quiero enseñar al Flaco los regalos que me dio mi mami. Miren, Jani. Miren, Jani. Tenemos un desorden ahí porque los han pintado nuestro counter. Todo esto es, ahora vinieron, tenía que estar afuera del apartamento por 5 o 6 horas. Todo esto es, básicamente lo pusieron, no nuevo, pero lo pintaron de otro color y se huele exageradamente a la pintura. ¿Como eso tiene? ¿Como qué? Es un plomo, tiene. Sí, pintaron aquí y pintaron también aquí. Los dos lados. O sea, vamos a comenzar año, vamos a comenzar año con pintura nueva, todo eso. Y por eso está el desorden ahí en la mesa. También aquí, porque tuvieron que hacer ese trámite. Te voy a enseñar los cuadros que me dio mi mami. ¿Caco, venga a verlos de cerca? Qué bonitos. Venga a verlos, Jani. También bonito. Dice, many people walk through our life, but only true friends leave footprints in our heart. Dice, hay muchas personas vienen y van. No, many people walk through our life. Muchas personas caminan, vienen en nuestras vidas, pero solo personas, amigas, amigos verdaderos, dejan huellas en nuestros corazones. Esa también es de familia. Esa también nuestra familia. La familia, it's like the branches of a tree. We may grow in different directions, yet our roots remains as one. Each of us will always be part of the other. La familia, puede ser como, ¿cómo es el branches? Branches es esas, esas ramas. Esas, diferentes ramas del árbol, pero todos, todos crecemos en diferentes direcciones, pero siempre somos de, los mantenemos en las mismas ramas como en una. Each of us will always be a part, cada quien. Siempre vamos a ser parte de cada quien. Está bonito el mensaje, está bien bonito, me gustó mucho. Y más de ti porque me voy de cacería. Los martes siempre voy de cacería. Cacería. Vamos a trabajar, listándome para mañana para el trabajo. Ay, Dios mío, qué desorden aquí. Pero si no sea así ya ahorita, antes del año, entonces yo quería comenzar el año con, con todo esto pintadito. Feliz noche, Hany. Oh, hasta mañana. Que duerme el Tolima. Se me están, me ponen los crespos, ya no tengo crespos. Feliz noche. Feliz noche. Que descansen esta mañana. Muchas bendiciones. Salud. En inglés, good night. Good night. Everyone. Everyone. Estoy aprendiendo. Junior se fue. Hola, mi gente. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos tirando esas sillas. Las ven. Jury ya se llevó las dos. Quedó esta. Y el Tolima se trajo estas. Las, las compró. Ven, las no son nuevas. Él las compró a, le llamó un amigo y le dijo que había comprado un, un comedor nuevo. Y Álvaro le dio cada silla 25 dólares. No es nada mal porque andábamos buscando nosotros, andábamos buscando sillas, pero crean o no, la situación es dura. No importa si están en Colombia, en Panamá, alrededor del mundo. Entonces, decidimos hacerlo así, de agarrar las usadas y que duren por lo menos un buen tiempo. Estas sillas se ven fuertes. Entonces, posiblemente que duren su buen rato. Y ya finalicé acá también de todo. Y ahora ya puse todo aquí. Se ve bonito el color de aquí, del counter. Espero que ahora sí dure tiempo. Bueno, mi gente, ya va a venir el Tolimense en cualquier momento y vamos a salir un ratito. Miren ese niño, preparé tuna. Y otra vez quería dormir con su abuelita. Y yo voy a estar comiendo antes de ir para allá. Salúdame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios. ¿Cómo están mis amigos? Esperando que se encuentren bien para mañana, que es el día de los santos inocentes. Mucho cuidado, ¿no? Con los compañeros de trabajo, con sus amigos, los vecinos. Siempre ahí está la inocentada. Sí, mañana es... Hoy estamos a 27, martes 27. De diciembre. No te cases, ¿cómo dice? No, martes ni te cases, ni te cases, ni te embarques. Pues bien, mis amigos, aquí voy a comer larguito. Hacer por la vida algo. En el comer está el vivir, ¿saben? Muchas gracias. Saludos a... Allá, a Buga, donde está Adriana Méndez. A la Sinaloa, la gatita. Muchos recuerdos, mucho cuidado, felicitaciones. Por ahí vi las noticias de los 15 años de Rubí. Qué bonito. Fue allá en La Joya. Sí, estaba, me gustó todo el ambiente que hay por televisión en las noticias. Bueno, que estamos como los... Vamos a comer comerciales. Vamos a comer en ese momento. Bueno, comió Pedro, se decía, levantamos campamento. Yo les informé, flaco, de los... de las sillas. Que las compró a... A 25 cada una. Gracias a Dios. Esas son viejas las otras. Viejas, viejas. Esta es la del rey. Esta es la delante. Esta es la mía, la de la reina. Porque ahí me siento yo siempre. Esta vela no lo deja comer nunca. Está comiendo... Está comiendo pollo loco. Crazy chicken. Bueno, maná, dirála otra vez. Ya madre. Pollo y dos tajaditas. Calentado porque es comida de... Esto. Lo que es almorzó ya en su trabajo. En el trabajo, sí. Bueno, mi gente, ahorita los vemos. Va a ir a meter a lavar una máquina, Álvaro. Tiene que trabajar. Y ya casi mañana miércoles. Qué bárbaro. Cómo se va el tiempo. Vamos a caer de sorpresa al tolimense. Lo venimos a buscar al río. Vamos a ver con quién lo canchamos. Bien portado, comiendo cacahuate. ¿Ya puse a secar o está lavando? Sí, lavando. ¿Está lavando? Sí. Me encanta el cacahuate. Por eso me tanto cacahuate que come. Es una ardilla. Es alimento. Tiene lo ahí fresco. Ahí es fresco. Tranquilo. Esperando. ¿Cuáles son sus máquinas, Aní? Oh, ya vi. Acá tienen las carretas. Ya casi para. Vamos a ver el buzón. ¿Qué es lo que va a venir ahora en el correo? Porque los billes, sorry. Los billes no paran. ¿Qué es lo que va a venir ahora en el correo? No. Solo basura. Basura, basura. Puro papel, pura propaganda, propaganda de comida. Miren, mi gente. De tan helado que los echamos, aplicamos. ¿Verdad, Aní? Lo aplicamos bastante. Yo me he hecho bastante crema, pero no sé. Está como toda reseca y toda. Solo se toca el agua. Como uno está lavando trastes y haciendo cosas. No, ¿a dónde voy a encontrar otro tolimense tan trabajador? Vino del trabajo. Como a él no le gusta que le lave la ropa de trabajo. Entonces, él le gusta. Porque dice, no, mamacita, es. Dígale, Aní. Que a usted le gusta la mayoría de veces lavar. Claro, claro. Porque yo la... Es que mientras yo me tomo mi baño. La ropa como vengo... Les voy a explicar. Vengo a trabajar de la ropa pues sucia. Que uno que aquí, que allá, que viene con mucho polvo. Entonces, me quito lógico. Me quito esa ropa, la pongo ahí en el baño. Yo mismo le estoy echando jabón y la voy refregando. Y la pongo a secar. La pone a lavar, pues. Mientras está bañando, la pone a lavar. Que se caiga en la tierra. En la tierra. Y después ya le gusta. No revolverla con la ropa de salir. De ir bien apartrechado. ¿Le gusta separar la ropa? Sí, bien. Una ya buena. Oye. ¿Quién le estará llamando? ¡Eh! ¡El ruidito! ¿Quién es? ¡Hola! Dice Raúl, ¿cómo está? ¡Bien, tía Colombia! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo está todo? ¡Bien, gracias! ¡Trabajando! ¡Feliz Navidad! Y él le iba a llamar. ¿Qué más? ¿Qué más? Te iba a llamar. Y dices, me pago. Sí. Se cumplió los tamales solos. Es un amigo mexicano que lo conoce más de 16 años en esa nación. Y él fue el padrino de nuestra boda civil. Se llama Raúl. Muy buena gente con el flaco. Gracias a Dios. Ahorita hablamos, mi gente. ¡Uy, el calzo! ¡Salió volando el calzón! ¡Tiene alas! ¡Y capaz! Lo bueno es que se está secando ya. Que ya se lavó. Ya le encontré yo lugar a los cuadritos que me dio mi mami. Se ven bonitos de aquí. Está bonito el detalle. Ya limpié las paredes. Ya el colocho también. Mi hijo limpió antes del año nuevo. Limpiamos todas las paredes porque cae mucho polvo. También la quitamos los cuadros porque no sé si los vamos a botar o qué. No, ese tolimense quiere que le unte aceite de coco. No, por el frío. Claro, porque dice que la crema no le hace nada. No, la crema no. No, el aceite más bien. Y por eso el aceite siente que... No, la crema sí también. Quiere que le haga un masaje con un happy ending. La concha de naca, la crema de cocodrilo y bueno. Pues ya acabó. Quema cacahuate. El cielo. Ah, qué rico, vea, qué bueno, vea, regresamos. No, es que del frío, que está tan fuerte, tan incensante, y el sol y todo eso, y el viento, pues... Creo que estoy bien abrigado, pero siempre estamos trabajando en la parte de afuera. Y siempre, no crea que el frío siempre lo afecta. Que yo necesito que me esfolien la piel, la espalda. Que me esfolien. Esfolien, esfolien. Quiere más. No, la verdad está comiendo el aceite de coco. No, la verdad está aprovechando, metiendo la lengua, metiendo, pues... Como sabe rico el aceite de coco. Y sí, no, está bien, está muy bien. En eso de que ese masajito, no, como me da como pequeña, rasqueña, yo creo que es parte de eso. Pero no hay como el calor, en el calor la vida es más sabrosa. En el mar. No, el frío también, pues el frío es como todo, de todas maneras. Qué bueno. Hay una cosquilla. Dice mi mamá, el cosquilloso es celoso. Es una frase de mi mamá. ¿A ver? No, sí. Sí, sí, es cierto. Bueno, mi gente, buenas noches. Bueno, que escasen, que duermen. Good night. Y mañana es miércoles de ceniz... Miércoles de ceniz... Miércoles de los Santos Inocentes. En Colombia. No, aquí también no se lea, en México. México es tradicional. Sí. En la parte de Centroamérica, sí, claro. Chalatelango, cerquita al hoyo, el de Milano, todos sitios. Todos sitios se celebran, sí, en el de Inocentes. Eso es latino. Saludos allá al Guambo Tolima, San Luis Tolima, Dolores Tolima, Purificación, Espiral, y sus alrededores, pueblos aledaños. Bueno, mi patria querida, hasta mañana, amigos, compañeros. Y el que vio el Salvador, San Miguel. Y el de Panamá también. Puerto Rico. Y este año que venieron, en 2017, se ha de mucha prosperidad, mucha salud, amante todo. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche, hasta mañana! Bueno, Belita, a despedirse de Belita. También necesito que hay que sacar la perrita a ver qué pasa. Muy bueno. Nada más por el momento. ¡Uy! La ropa ya me secó, tengo que ir rápido. Bueno, y ahora... ¡Honai! ¡Honai! ¡Hasta pronto! ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Hasta duerme! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!